¿Cuáles son los mecanismos fundamentales en el ámbito de institución? Institucional, político, operativo y de factibilidad técnica para poderlos replicar en América Latina y que se conviertan en proyectos que detonen el desarrollo local. Pudimos ver varios ejemplos de generación urbana, de zonas industriales y para Bogotá eso es muy importante porque estamos en un proceso en el que las zonas industriales están transformando, digamos están las industrias y entusias a otras zonas de Colombia o la región de Bogotá y están quedando unas áreas vacantes que tienen un potencial muy grande por su localización para ser desarrolladas. Entonces lo que vimos en este workshop nos muestra cómo a partir de integraciones entre lo público y lo privado se pueden generar desarrollos urbanos en estas zonas y pues atraer vivienda, atraer comercios y sobre todo desarrollo económico para generar empleos y garantizar que estas nuevas áreas sean unos potenciales estratégicos en la ciudad. Nos llevamos a la inquietud de cómo poder formar esta asociación con fines del desarrollo urbano de lo que es la parte pública y la parte privada, que creemos que es fundamental de cara al futuro y al perfeccionamiento y la recuperación de muchos de los espacios que tenemos en nuestra ciudad y bueno, específicamente con el proyecto que nos trajo acá para ver cómo arrancar en su implementación. Nosotros tenemos referencias para los proyectos que estamos trabajando, aunque considerando las diferencias que existen en un país desarrollado como los Estados Unidos y en un país aún en desarrollo como el Brasil, aún así creo que estas experiencias son inspiradoras y sirven como referencias para que podamos implementar proyectos de regeneración de áreas degradadas. La América Latina tiene proximidades, sea por sus problemas, sea por sus potenciales, así que tenemos proximidades muy grandes y esta troca de experiencias encima de estas cuestiones creo que fue extremadamente importante. Claro que tuvimos algunos países con una aproximación mayor. El haber aprendido mucho sobre cómo se han implementado acá alianzas público-privadas y alianzas estratégicas y esta interacción y coordinación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil considero pues creo que estas herramientas que aún en Ecuador no son del todo implementadas o están en un proceso, estamos en este proceso de aprendizaje, implementación, nos van a servir mucho, obviamente siempre llevado a nuestra realidad. Los procesos de participación ciudadana, inclusivos desde antes, inclusive de tomar decisiones dentro del proyecto, hacen que estos proyectos tengan continuidad a largo plazo, a pesar de que haya cambios políticos durante el mismo. Creo que la población propia de estos mismos proyectos nos ha demostrado en los proyectos que vimos aquí y que hace que no se caigan con un cambio político y dentro de los proyectos que nosotros estamos manejando en Bogotá ahí hay un fallo importante y que creo que podemos empezar a mejorar. Y otro es cómo construir esa confianza entre el público y el privado para estructurar proyectos que incluyan recursos privados y recursos públicos sin que las comunidades piensen que realmente está existiendo un aprovechamiento indebido de los recursos públicos, que sí se pueden construir grandes proyectos humanos con la participación del privado, la participación del público en donde hay un gana-gana mutuo y en donde nadie se está favoreciendo indebidamente de nadie. Hay que ser innovador y creativo, adaptarse a los momentos que viven las ciudades, estarlas entendiendo, anticipándose y haciendo planeación de largo plazo. Muy importante entender a la sociedad, comunicarnos con ella y tratar de sacar provecho de los recursos del gobierno y trabajar con el sector privado en beneficio de la sociedad. La importancia de la asociación público-privada para generar proyectos, en el caso de la Ciudad de México se está haciendo un proyecto de generación urbana y vivienda incluyente. Pudimos observar en Nueva York y en otros lugares programas similares en donde se han aplicado políticas e instrumentos que con ayuda de la iniciativa privada se pudieron llevar a cabo. Hemos aprendido sobre distintas experiencias que nos permiten evaluar y conocer cómo se afrentan los desafíos de articular los sectores públicos y privados en otras ciudades del mundo con el fin de poder potenciar y proyectar el proyecto de renovación de los predios ferroviarios cordobeses contando con la valiosa participación del sector privado. Ser partícipes de las experiencias exitosas aquí en estas distintas ciudades, Nueva York, Philadelphia, Washington. Es la posibilidad de tener acceso a un marco lógico, por así llamarlo, que nos ofrece a nosotros la posibilidad de trasladar todos estos conocimientos a la ciudad y aplicarlos adentro de los marcos regulatorios que ya tenemos. Nosotros en la ciudad tenemos una estructura básica que nos permite la facilitación de la zonificación de las asociaciones públicas privadas y la integración de las agencias de desarrollo económico local. Pero estas ideas, estos casos de éxito, nos dan un camino, un pathway para poderlo efectuar de manera más eficiente y más eficaz. Como idea general aplicable, lo de la asociación público-privado para llevar adelante proyectos. La conformación de una corporación que pueda llevar. La realidad socioeconómica es otra. La sociedad, o sea, el nivel de pobreza es otro. El nivel de informalidad es otro. Entonces, pero la idea está ahí. Nosotros tendríamos que trabajar mucho para adaptarlo o interpretarlo, digamos, a nuestra realidad. Cómo trazar una ruta de desarrollo económico pensando en los trabajos del futuro, la economía del futuro y sobre esa base diseñar nuestra ciudad, diseñar la zonificación, toda la planificación territorial que tiene que ir totalmente de la mano. En el equipo de Bogotá estamos muy contentos por todo el conocimiento que recibimos y para asumir los retos que vienen, el próximo año tendremos una nueva alcaldía. Dos de las organizaciones que estamos aquí somos sin ánimo de lucro pensando en la ciudad del futuro y con ese aprendizaje pensamos que podemos hacer mucho con la próxima administración. Una corporación que sea fuerte y que pueda trasladar a hechos las ideas, fuerzas de cada uno de los proyectos. La experiencia que aprendemos acá es aplicar en nuestra ciudad con los gobiernos federales, estaduales, municipales en consonancia con la iniciativa privada. Acredito que lo que voy a llevar para Brasil, para Salvador de Bahía, es una experiencia única que va con certeza a traer mucho suceso para nuestra ciudad, principalmente para el proyecto Ven para el Centro y nuevas viviendas para ocupación en la área central de la ciudad. No solo venir a conocer los proyectos, sino escuchar a las personas encargadas de la estructuración, la gestión, la formulación, el seguimiento, digamos que le da más credibilidad y tener la posibilidad de preguntarles cosas o cuestiones que muchas veces tenemos al momento de estructurar proyectos en nuestros países. Obviamente tenemos muy claro que las realidades son diferentes, que Latinoamérica es distinta desde nuestra composición, nuestra gobernabilidad, todo. Pero sí creo que ver que es posible generar un ambiente de credibilidad, de trabajo en equipo, es posible. Y me parece que ese taller nos deja eso. Gracias. 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 Gracias.